cómo se encuentran familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador bueno les voy a presentar a dos tipos de personas o mejor de hecho tres tipos de personas de los cuales tienen la misma edad pero unos tienen el cerebro en proceso de descomposición y el otro es una persona que aunque es contemporáneo con ellos pues tiene inteligencia saben veamos aquí podemos ver a menardo gonzález quiero que ustedes escuchen lo que dicen estos pero deberían de poner ellos una especie de grupo de cumbia porque le sale bien al final escuche el cantito no está nada mal como es haber otra vez el pueblo no se calla como el pueblo triunfa pueden ir al domingo para todo tal vez le dan un chance allá que se promocione el grupo de los revolucionarios van bueno ahí lo tienen los terengos van ahora vamos a escuchar a otra persona que de la misma manera empezaban a hablar de la bancada siak yo que son contemporáneos escuche pueblo que como dice el pueblo de lucha triunfa por lo que lucha triunfa acción cuando uno va al geológico uno se siente más estimulado en términos intelectuales cuando va al geológico ver a los chimpancés que cuando escucha los argumentos de los diputados y diputadas bueno la respuesta él es muy fácil es que eso es normal si usted pone unos animales de la misma especie y se pone un humano estoy seguro que el chimpancé le dice al otro chimpancé yo me siento más estimulado y siento que te entiendo más a vos que al que está hablando si de repente usted de una especie un rinoceronte entre rinocerontes han de decir mira yo me siento más estimulado con vos que con aquel delfín que me está hablando es normal es normal y lo que le está diciendo es normal él tiene el coeficiente de un animal por eso es que él no entiende los argumentos de nuevas ideas es normal pero ahora vamos a ver a una persona que gracias a dios no tiene el cerebro dañado escuchemos lo que dice está este caballero a continuación dice esto fuera en el día de mañana volvería usted a votar por nadie porque él es hombre claro que sí por qué razón porque mire la primera razón es porque si estuviera un gobierno de arena esta pandemia ya sería muerto el pueblo no si le digo que viene muerto todo el pueblo y ahorita este hombre ha hecho mucho por pueblo muchas cosas buenas ha hecho por eso yo estoy contento que el gobierno de arena del frente ha regalado siempre a la gente más pobre en el tiempo de la pantalla nadie este hombre ha hecho algo y por lo que gracias a dios todo el mundo le da gracias a dios la gente que entiende pues la gente que lo entiende no porque los políticos explicaciones ellos solo creen en el dinero no creen en dios y en el poder de dinero es el dios de ellos así que ahí lo dejó claro vieron y son contemporáneos son contemporáneos en este caso usted escuchó a medardo y el otro que canta cumbia que los dos probablemente tengan su billete ellos no entienden de que hay que ayudar a los pobres pero una persona que es pobre si entiende que ha sido ayudado por bukele estas son palabras sabias y no lo digo porque yo sea afín a la manera que gobierna bukele y tampoco es porque yo tenga afinidad con nuevas ideas porque usted sabe que yo le he criticado cuando merecen le hemos aplaudido cuando se merecen pero comparar los animales con nuevas ideas me parece bastante absurdo porque nuevas ideas les guste o no les guste son la primera fuerza a nivel nacional no hay nadie que se le compare y en las próximas elecciones estoy convencido que nueva idea va a alcanzar ahí por los 60 o 64 diputados por sí solo sin competencia alguna y que bukele va a ganar la reelección libremente casi que por de favor porque no va a haber nadie que se atreva a intentar luchar contra bukele muchas gracias por todo este es tu canal la era de nadie bukele dale click a ese vídeo que están viendo enfrente que opina usted de estas dos personas si o no hasta ganas de darles un abrazo dan muchas gracias hasta pronto